Música Luciendo su camisón De pliegues almidonados Camina rumbo al mercado la negra Rosa Asunción Despierta murmuración su paso por donde quiera Mmm, que negra pa' compañera Y de mi vejez consuelo Miren al abuelo Anda a buscar una niñera Impávida sigue el paso por el amplio malecón Entre patilla y melón Entre pellizco y corazo Negra Contigo me caso Anda a casa perigá Y dice un mozo Seguía siendo de cupido Ella no busca marido porque su novia aquí está Dígame eso Pa' qué me pongo aquel pollo que da mejor resultado Tengo el zancocho salado Ojoto Yuca Repollo Llevé el vijado pa' los hoyos Mira negra esta asadura Llévate la borricura Te la doy por tres cincuenta Mientras la voz le revienta Babosa por la dulzura De cine ¿Qué queréis vos? Curvina Liza Cazón Jurel Pargo Camarón Doncella Sábelo a Dios Llévate pues todos caritos de margarita Que están como vos negrita Para chuparse los dedos No me vengáis con enredo Que vos tenéis la mabita Cogollo de olivo macho Lo mejor para la pava Esta carne de la cabra de gocepita camacho Mientras ofrece un muchacho Dedales Agujas Hilo Hojillas de doble filo Espejo para cartera Responden en la otra acera Tomate carriar el kilo De a nueve te doy los verdes Y de a siete los maduros Conmigo salí de apuros Y comprobar nada pierde Mejor la lengua te muerde Guayacán boquidorada Escúchame prendamada Amada será tu abuela Si yo seré mujer suela Pa' tirar esa parada Las naranjas Los cambures Son del distrito Colón Fíjate bien corazón Esta yuca es de bogure Aunque jures y perjures Conmigo te has de cazar Ya veréis en el altar Esta pareja de negros Mientras que los pobres suegros Se ríen por no llorar Y así prosigue el calvario Caminando poco a poco Mientras piropo y piropo Le van tejiendo un rosario Es este tránsito diario Parte de su obligación Y ella con resignación Lleva su pesada cruz Hasta que por fin el bus La beca en su habitación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!